Dalis de nueva cuenta en los lugares estelares de las Amazonas, de nueva cuenta en un evento importante que tiene Dalis la caribeña. Pues así es y súper preparada, como siempre se los he dicho Dalis, se prepara todos los días, se preparó para este momento muy agradecida con el Consejo Mundial de Lucha Libre por esta oportunidad que nos da a todas las Amazonas, fue una sorpresa para todas de repente este torneo, pero bueno, había que salir una finalista de un lado, otra finalista de la otra, creo que fueron las mejores y bueno, y este viernes no va a ser la excepción, voy por este campeonato porque quiero ser campeona, quiero ser otra vez disfrutar el tener un cinturón en mi cintura y bueno, voy con todo. La rival, platícanos un poco de la rival, ¿cómo ves? Es una rival muy fuerte, todavía es muy joven al lado mío, pero tiene ganas, uno no se debe de confiar, nunca te debes de confiar ni decir que el rival es menos que tú, porque cuando de repente ves te salen las sorpresas y te salen los golpes por todos lados, pero bueno, estoy muy bien preparada, la estoy esperando, es mi ahijada, es alguien que quiero mucho, alguien que le he pasado conocimientos, que le he dado muchos consejos aquí de la lucha libre, y yo creo que estamos nerviosas las dos, pero ansiosas, muy contentas, muy contentas de tener esto, yo tengo un poquito más de experiencia en estos duelos de campeonatos, de cabelleras, de luchas más fuertes, pero como les digo, no hay que confiarse, hay que estar preparado, yo creo que aquí todas las Amazonas lo estamos, cualquiera que se hubiera quedado está al nivel de enfrentarme o de enfrentarnos y bueno, yo creo que más bien la gente, la gente es la que se va a ir contenta, de vernos, que estaban pidiendo ver a las Amazonas, ver luchas, entonces más a las mujeres y yo creo que ellas son las que se van a ir muy contentas. ¿Tiene un sabor especial, un sabor diferente? ¿Enfrentarte a tu ahijada tiene un sabor diferente? Sí, sí tiene un sabor, porque fíjate que fue la única que me faltaba enfrentar, o sea, casi todas las nuevas, tengo ese orgullo de ser su madrina, si me escogen es por algo, ¿verdad? O sea, soy un ejemplo a seguir para ellas y yo me siento muy honrada de serlo, entonces no me queda más que lucharle como siempre lucho y tiene algo especial, porque ella me decía, no sé madrina cuándo me va a tocar enfrentarte, va a ser un reto muy, muy duro para mí, siempre me decía, y ve, o sea, ve en qué cinturón nos va a enfrentar, o sea, nos vamos a enfrentar en una circunstancia muy dura, porque queremos el cinturón las dos, queremos ser la más fuerte de todas las Amazonas, entonces yo creo que es un reto para ella y también para mí, también para mí, no creas que no, o sea, como siempre lo digo, en la lucha nunca nada está escrito, siempre aquí es donde se habla, aquí es donde se dejan las cosas claras y bueno, vamos a enfrentarnos y a ver qué pasa. Dalis, el viernes al término de la segunda fase del torneo, usted decía que para que enfrenten a Dalis, si están las Amazonas, tener ese nivel, esa fortaleza física que usted tiene, sin embargo, con Metallica, que dio la campanada en la primera fase cuando eliminó a Marcela, no le preocupa un poquito, porque a lo mejor Metallica está ganando una reputación de que está tomando cabezas grandes. No me preocupa, o sea, la lucha libre es así, se gana o se pierde, o sea, esto nada es para siempre, ni nadie es eterno, ni nadie está escrito, ni nadie nunca puede, o sea, vender, lo puedes vencer, claro que lo puedes vencer, si tienes la capacidad y tienes el recurso, o sea, ese término como que yo no lo uso mucho, para vencerme sí está muy difícil, o sea, muy difícil porque estoy muy bien preparada, pero no imposible, o sea, ella se puede preparar y puede dar el campanazo y ganarme, pero como te digo, o sea, yo no me preparé para perder, o sea, para estar aquí humillada, o sea, me preparé para hacerla más fuerte y llevo años siéndolo, aunque noten, como les digo, no necesito tener cinturones, ni necesitas para hacerlo, y para ellas soy el rival a vencer, entonces es algo muy bonito, aparte profesionalmente es muy bonito porque no te dicen quiero enfrentar a esta, o a esta porque tiene tiempo, o a esta porque no, o sea, quieren enfrentar a Dalis, ellas saben que es una prueba muy dura para ellas, y yo estoy muy honrada y muy contenta de poder enfrentarlas. Tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en la primera campeona universal, pero también de arrebatarle a su eterna rival, Marcela, el campeonato mundial, pero en algún momento también, ¿por qué no desafiar a Metálica por ese campeonato nacional? De alguna manera, usted sería la poseedora, por así decirlo, de la triple corona también, ¿verdad? Sí, sí me gustaría, de hecho, en una ocasión lo dije, que me gustaría enfrentarla por su cinturón que tiene el nacional, y por el mundial, bueno, como ya todos saben, tengo antecedentes, fue arrebatado en un momento cuando estaba en un muy, muy, muy buen momento, entonces si se me da esa oportunidad no la voy a desaprovechar, no la voy a desaprovechar, yo como los cinturones no son de nadie, no es mío, no es mío porque ya lo tuve, o sea, es para exponerlo, es para ganar o perder, pero, o sea, es una oportunidad que no voy a desaprovechar, si en dado caso me enfrento a Marcela, tengo ya superioridad, o sea, tengo fuerza, tengo muchos más recursos para enfrentarla, y entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Primero tengo el compromiso del viernes, ese tengo que salir primero, Dios, ganadora, y voy a echarle muchas ganas como siempre. Ha sido una carrera de Dalis que ha callado a mucha gente, ha callado muchas bocas que no creían en Dalis, y qué mejor de hacerlo con este campeonato universal. Sí, así es, pues sí es algo triste, lamentablemente, pues me llegaron a comparar, me llegaron a decir, pero como yo siempre lo digo, ahorita, bueno, como ustedes lo saben, son medios de comunicación, cualquiera escribe, cualquiera dice, cualquiera te dice en las redes, pero no, o sea, estar aquí es otra cosa, o sea, no es nada más subirse y ya ganar, o sea, son muchas cosas, muchas emociones, te enfrentas a cosas que no sabes, yo a veces estoy aquí siendo sensaciones que ni se las puedo explicar, entonces, vamos a ver, vamos a ver, porque yo aquí, como siempre los digo, aquí es donde se callan las bocas, y soy la luchadora, eso sí te puedo presumir, de todas mis compañeras amazona, que respeto y les tengo un cariño especial a cada quien, que es la más ovacionada, entonces, eso sí te lo puedo presumir, después que fui la más criticada, ¿no? Entonces, vengo motivada, vengo inspirada, vengo, quiero ese cinturón, quiero ser, ahora sí que reafirmar por qué soy la más fuerte, entonces, vengo a morirme, o sea, a morirme, yo como les digo, aquí yo dejo mi vida si la tengo que dejar, si es necesario, y pues, por el cinturón, pues, ¿qué más? ¡Gracias!